Milo Podoliak, asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó el plan que propuso el presidente López Obrador para terminar con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y establecer una tregua mundial de cinco años. Señaló que el plan pacificador que se prevé sea llevado ante la ONU es en realidad un plan ruso y que el presidente mexicano utiliza este conflicto para sus propias relaciones públicas. El gobierno federal llevará a cabo diversos eventos para reafirmar la cultura de la prevención y preparación, así como para recordar a las personas fallecidas durante los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. A las 12 horas con 19 minutos tiempo del centro se efectuará el Simulacro Nacional de Protección Civil, el cual registra una participación de más de 84.000 inmuebles y un aforo de 7 millones y medio de personas en 2.000 municipios. Más de 500 jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo asisten este lunes a Londres al funeral de la reina Isabel II, fallecida a los 96 años tras más de siete décadas como soberana del Reino Unido. Se trata del mayor evento con mandatarios extranjeros que haya coordinado el Ministerio de Exteriores británico en tiempos modernos, para el que se ha desplegado un dispositivo de seguridad similar a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Estas fueron las noticias más relevantes del fin de semana y las viste aquí, en un poquito de contexto.